Soy Nega de Los Chicos del Maíz y quiero mandar un saludo fraternal y solidario a Cuba Información... ...que me dicen que han abierto una campaña de socios y socias... ...pues porque Cuba Información es el único medio en el que se puede leer noticias sobre Cuba... ...sin ir al baño a vomitar, creo que es un medio súper necesario... ...que da mogollón de munición y mogollón de artillería para discutir con el cuñado de turno... ...y creo que es absolutamente necesario. Porque no estás sola, porque somos vientos... ...y defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina...